Buenas compañeros, hoy estamos aquí en la tienda sin luz, hay una avería aquí en la manzana y seguramente que durante toda la mañana pues no tendremos luz, entonces claro, no puedo reparar, tenemos la tienda abierta por si nos quieren dejar ordenadores o quieren venir a buscar algo y de manera manual, de manera artesanal, podemos intentar vender algo y quiero aprovechar para anunciaros algo, anunciaros un pequeño cambio que va a haber en el canal. El canal va a seguir exactamente igual en cuestión de contenido, en cuestión de reparaciones, enseñaros productos, enseñaros trucos, enseñaros maneras y consejos de hacer las cosas, pero en muy breve estamos preparando un cambio de nombre, un cambio de nombre por un motivo, estamos contentos, somos APP Informática Ibiza, llevamos muchísimos años, prácticamente 20 años trabajando así con este nombre aquí en la tienda, en la tienda vamos a seguir trabajando con este nombre, pero en el canal queremos un poco de libertad, un poco de que cuando yo pongo un cada ciudad tiene su APP Informática, cada sitio hay sus tiendas de APP Informática y nos relacionan con otras tiendas que no tenemos nada que ver, entonces vamos a crear en este canal una marca propia, nuestra marca, nuestro nombre, lo estamos preparando en breve, lo anunciaremos, pero dejaremos de ser en muy poquito tiempo APP Informática Ibiza en este canal, pero seguirá siendo exactamente lo mismo, seguiré estando yo, intentaré seguir convenciendo a Carlos para que esté Carlos, a ver si sale en algún vídeo, intentaré que salga Tony, pero si no estaré yo aquí, con otro nombre de canal que ya os comunicaremos, que haremos un vídeo anunciando el nuevo nombre y cómo se va a llamar el canal, pero seguirá siendo exactamente lo mismo, reparaciones, productos, consejos informáticos, noticias, espero que os siga gustando igual porque lo único que va a cambiar es el nombre, dejaré de llevar el nombre de APP Informática en este canal y ya os comunicaremos el nombre del nuevo canal, me gustaría que pusierais vuestra opinión en comentarios, que hablarais a ver exactamente si os parece, qué os parece, el nombre creo que ya está, lo tenemos entre Tony, Carlos y yo, lo tenemos medio elegido, lo tenemos medio hecho, pero si queréis poner opciones y entre todos pues leemos y vemos qué opináis y qué os parece, espero como siempre que el vídeo con poco a luz, a media luz como diría, porque la única luz que tengo es la que entra de la calle, espero que os haya gustado, si os ha gustado darle like, suscribiros a este canal y nos vemos en el próximo vídeo.